Vemos enseguida, en segundo lugar, a Ismael Gutiérrez Jiménez, de Colegio Abasolo. Buenos días a todos. Mi nombre es Ismael Gutiérrez Jiménez y vengo representando a la secundaria Abasolo con la poesía titulada Que me perdone la ciencia, de Claudio Martínez Pai. Estoy solito en mi rancho. Me he quedado solo en mi casa. Ladran los perros afuera como si vieran fantasmas. Alumbra mi pensamiento, candiles de luces malas. A híjones de pájaros negros le ponen luto a mi alma. Y es tan grande el sentimiento que llevo dentro de mi alma, que no lo dicen las cosas ni lo explican las palabras. ¡Ocho años tenía! ¡Ocho años! El pobre hijito de mi alma, que despertó una mañana, con los ojos encendidos y el cuerpecito echando en llamas. ¡Me muero, nana! decía. ¡Me muero, tata! gritaba. Siento una sed de martirio, siento un fuego que me abraza. Besé el cachorro en la frente y lo dije sobre la cama. Y volé, volé en mi caballo siete lenguas, siete lenguas de distancia, siete puñales de punta metidos en mi garganta y el grito de mi hijo adentro. ¡Agua, nana! ¡Agua, nana! Le expliqué al doctor el caso. Se acomodó en su butaca. Me miró de arriba abajo y me dijo, Señor, lo siento mucho, pero la sienta que va a ser rancho es muy mala y me va a estropear el auto. El médico no venía. ¡El médico no venía! No porque la sienta que va a mi rancho fuera mala, sino porque no tenía por qué pagarle a la ciencia. Siete lenguas, siete lenguas de distancia. Ahí comprendí yo entonces que la ciencia no es tan ciencia cuando no tiene conciencia. Porque en esos mismos caminos, por donde muchos médicos no andan, cruza galope la muerte y va y viene la desgracia. Me ordenó que le comprara, al pasar por la botica, un fraco de limonada y trajera a mi enfermo cuando la fiebre pasara. Yo regresé a mi rancho, igual que regresaría todo padre en iguales circunstancias, con el corazón en los labios y la tristeza en el alma. La fiebre duró poquito. La fiebre duró poquito y se me fue una mañana entre el canto de zarzales y el suelo aclarar del alma. Yo abrazaba a mi hijo, lo besaba. Así se fue mi hijo. Así murió mi hijito, con la frente muy helada y yo, sin más ni dinero, parada junto a mi casa. Así, así la tierra la guarda, con las manos sobre el pecho, acuñando mi desgracia, sin vida a su cuerpecito, ya de la fiebre descansa. Estoy solito en mi gacha, me he quedado solo en mi casa. Lalo a los perros afuera como si vieran fantasmas. Alumno mi pensamiento, candiles de luces malas. Y admiro de la medianoche mi cuchillo cabo de plata, la única plata del pobre que no sirve para nada. Y me grito mi venganza, y por eso grito al mundo, que me perdone la ciencia. No me culpen si mañana, me gritan que soy banquedo, o un palombre sin entrañas. Nací güey, y me hacen puma, soy cordero, y me ponen garras. Dios, Dios, Dios todopoderoso, haz que despunte el alma, y arranca de mi pecho este grito, este grito que tanto me mata. Agua, nano, agua, agua, tata. Gracias.